Si está soltera, es por gusto. Araceli Arámbula confesó aventaneando que si no ha encontrado al hombre de su vida, no es por tener mala suerte en el amor, sino porque por el momento no se ha preocupado por buscarlo y tiene otros intereses. Canta la libertad, ¿sabes? Amo la libertad y estoy libre en cuestión del amor porque así quiero estar. Estoy dedicada, no tengo tiempo y la verdad es que mi tiempo es, la prioridad es mi familia, mis hijos. Y lo primero en mi vida son mis chiquitos, así que mi corazón está lleno para Miguel y Daniel y además que tengo el teatro, tengo la telenovela, tengo una película en puerta. Así que ya el amor será después, cuando tenga que ser, pero ahorita amo mi libertad y quiero estar así. Libre soy. Libre soy.